hola qué gusto saludarte bienvenido a detrás de la escena el podcast me encanta compartir con ustedes este tiempo de valor hoy con un invitado muy especial es youtuber es influencer es creador de contenido es se está estrenando como autor de libros es papá es esposo y mucho más bienvenido carlos gerazo cómo estás muy bien gracias por tenerme en este espacio de verdad que privilegio conocerte a ti a tu esposo tu familia y tu iglesia también gracias por este espacio emocionados de tenerte con nosotros aquí en presencia viva porque te has preparado desde muy muy jovencito para entregar lo mejor de ti a dios te estás estrenando ahora como autor de libros y tú escuchas esta presentación y qué piensas con qué es lo que te identificas me identifico con la abundante gracia de dios en mi vida el hecho de que estamos aquí hoy y tenemos la oportunidad y yo tengo el privilegio de poder ser parte de algo que dios está haciendo en este tiempo en esta temporada pues obviamente en esta temporada como dijiste tenemos un hijo de un año y medio casi dos años que se cree que tienen como cinco pero porque si lo ves parece que es altísimo pero es una temporada que vemos la gracia de dios abundantemente nuestras vidas con mi esposa que está aquí conmigo y realmente pues obviamente con el libro que es nuestro primer libro y después de tantos años aquí viendo algunos de los sueños que dios ha puesto por tantos años verse materializados realmente me siento que estoy así en un océano de gracia realmente y y pues es es emocionante y expectante por ver lo que dios va a continuar haciendo en esa nueva temporada cómo te defines hablaba a las personas que nos están viendo como un autor como un pastor además también eres papá eres esposo empezaste muy jovencito en esto de las redes sociales pero en tus propias palabras quién es carlos si para mí cuando me preguntan pues honestamente me cuesta a veces realmente no estoy ni seguro qué decir pero comenzaría primero como como esposo para mí mi ministerio más importante sigue siendo mi familia de nada me sirve a mí el escribir un libro o el hacer vídeos o el trabajar muy duro allá afuera o incluso dentro de la iglesia si mi ministerio más importante ha sido descuidado entonces para mí pues obviamente después de ser hijo de dios y encontrar mi identidad en cristo como seguidor de él mi ministerio más importante sigue siendo la familia especialmente en esta temporada donde obviamente hay tanto que hacer alguien uno de mis pastores de mi iglesia me dijo esto me pareció súper sabio me dijo carlos tu hijo tiene un año y medio este es el tiempo para decir en no lo más posible a muchas oportunidades y honestamente hay tantas cosas que están pasando pero de lo más lindo nos sentimos con mi esposa es como que guau podemos ser padres nadie nos dijo nos dijeron que iba a ser lindo pero nadie pudo realmente explicarlo con palabras lo hermoso que es mira a mí me gusta si alguien diciendo pero yo esta es primera vez que nos conocemos pues tengo más de una década creando contenido en redes sociales me apasiona todo lo que son vídeos la comunicación el arte digital la creatividad dentro de la comunicación también siempre me gustó ese chiquito y por otro lado desde muy pequeño también vengo con una carga de compartir quién es jesús yo crecí en un contexto donde desde temprana edad tuve un encuentro con dios y dios empezó a trabajar algo en mí pero la mayoría de mis amigos no eran cristianos entonces siempre tuve esa carga de que tengo que compartirles a ellos y recuerdo que invitaba a mis amigos a la iglesia pero como que había un desconecto donde no comprendían el idioma o a veces viste que en la iglesia se habla de cierta forma y alguien afuera dice no entiendo de qué se trata nada de esto muy religiosos no entiendo nada la sangre del cordero y no sé qué significa entonces yo siempre tuve esa carga de por amor a mis amigos el poder compartirles a ellos de forma clara y ahí comencé a hacer vídeos cuando estaba en la universidad agarré mi camarita eso fue mucho tiempo antes de que las redes sociales fueran lo que son hoy y empecé a hacer un vídeo por semana y sentí que era algo que dios quería que yo hiciera y pues más de 10 años después aquí estamos y pues hoy obviamente con nuestro primer libro también que es emocionante poder conversar sobre el tema de redes sociales identidad salud mental y pues sexualidad y todas las influencias ideológicas en el cual nos encontramos hoy en día y aparte de eso también mi esposo tenemos el privilegio de servir en nuestra iglesia local como parte del equipo pastoral así que en las comunicaciones pero también siendo parte del equipo de enseñanza en mi iglesia en español y también sirviendo en esta congregación en inglés en Dallas Texas así que agradecidos que tenemos una iglesia local que nos ama nos protege nos cuida y es nuestra casa también importante 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 sobre todo tener un respaldo y hacer comunidad no 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 es cierto que podemos llevar la vida nosotros solos totalmente no fui no fuimos diseñados para seguir a jesús en aislamiento no fuimos diseñados para para que solamente algunos dicen no pero es que solo dios y yo estoy bien es la biblia literalmente dice que no que fuiste diseñado para una comunidad para una iglesia para la familia entonces si estás solo no no es algo que dios quiere para tu vida y eso lo hemos encontrado ya más adelante quizás te cuento diferentes temporadas donde donde nos hemos dado cuenta de esa necesidad que es tan importante totalmente carlos te imaginaste alguna vez llegar a casi un millón de seguidores en youtube ese niñito que soñaba con llevar el evangelio quizás de una forma muy diferente a lo que en su generación estábamos acostumbrados a ver te imaginaste alguna vez estamos hablando de que muchos de tus vídeos tienen 100 millones de vistas o más o sea es algo como loco es es increíble realmente y honestamente parte de mí yo siempre fui un joven así muy soñador siempre me gustó soñar es más justo la me parece que la primera oración de mi libro es es una oración que yo le hice a dios y es dios te pido que me des un millón de suscriptores antes que termine el año 2012 y eso fue cuando comencé porque siempre pensé que si le iba a pedir algo a dios por qué no pedirle algo imposible o por qué no pedirle algo que simplemente está fuera de mi alcance entonces por un lado siempre dios me dio una confianza de poder pedir lo que quisiera y por otro lado realmente nunca pude visualizar realmente como que bueno si eran sueños pero pues dios ha sobrepasado todas mis expectativas y más que las vistas ha sido el proceso la experiencia el caminar con cristo sus últimos años cuando uno comparte a jesús quien es más enriquecido es uno mismo cuando estudias la biblia y aprendes los tesoros en la palabra de dios y los compartes a otros tú eres el que sale más bendecido entonces para mí me encanta que vemos los números es súper bien pero para mí ver que dios puede usar bien como yo y cuando me rindo a él y que veo que dios lo usa para bendecir a a otras personas eso me eso es lo que más me mueve o sea no 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 me no me canso de escuchar historia tras historia de personas que que me vienen a compartir sus historias y lo que dios ha hecho a través de vídeos eventos o preicas o cualquier otra cosa que dios ha permitido que mi esposo podamos ser parte eso nunca me canso de escuchar eso no tiene precio una de las cosas que más llamó mi atención de este libro de este tu primer libro sígueme es que dedicas un capítulo entero al tema de la salud mental el tema de digital las redes sociales cómo cómo influye esto en la actualidad cómo influyen las personas el tema de las redes sociales claro mira es cuando ves los estudios y empiezas a evaluar la salud mental a lo largo de los años es interesante porque especialmente con respecto a la ansiedad vas a ver que siempre hubo gradualmente un incremento pero en el 2012 hubo un incremento significativamente más grande de lo normal y en el 2012 fue cuando el smartphone el teléfono se hizo popular y el uso de las redes sociales se hizo extremadamente normal entonces cuando incrementó el uso de las redes sociales en el 2012 los desafíos de salud mental incrementaron significativamente la ansiedad empezó a incrementar entonces ya de por sí pues es un hecho que si el uso irresponsable o hay un cierto uso de las redes sociales que es malo para tu salud mental que hay hay necesidad de poner estos límites y encontrar ritmos saludables para poder cuidarte entonces yo estando sumergido ahí me he encontrado en muchísimas temporadas donde él luchado con eso ahora mi historia personal y te lo cuento rapidito cuando yo estaba pequeño antes del tiempo en el que vimos ahora de redes sociales recuerdo que tenía como 16 años y estaba en un grupo de estudio bíblico ya dios estaba trabajando en mi corazón y estaba sirviendo en la iglesia y aquí y allá y me pusieron a a liberar un estudio pequeño y en cierto jueves que nos reuníamos estaba compartiendo el estudio bíblico y experimenté lo que yo considero fue mi primer ataque de pánico y empecé a sentirme incómodo y un terror y un pánico y frente a mis amigos y recuerdo que no entendía qué estaba pasando sólo me sentía horrible me sentía que algo no estaba bien mis amigos me preguntaron carlos eso es bien y pues yo así como que intentando fingir que estoy bien pero también recuerdo que me sentí como un poquito enojado con dios como dios estoy sirviéndote porque estoy pasando por eso y a veces si no sucede cuando estamos haciendo algo quizás para dios y algo sucede diferente y nos confundimos y nos enojamos y recuerdo que le dije dios qué está pasando entonces eso fue para mí un inicio de una temporada y a lo largo de los años he pasado por diferentes temporadas donde yo personalmente he luchado con ansiedad no creo que tengo un desorden de ansiedad pero sí con una lucha constante con la ansiedad que crees que lo produce que te hace sentir ansioso creo que en cierto sentido el sentir ansiedad o preocupación pues hay un elemento muy natural sobre eso o sea que esta nueva generación también que dice no pero yo no me siento ansioso pero te sientes ansioso porque hay una razón natural entonces hay un nivel donde el cuerpo responde de esa forma y es normal y es más es saludable si estás en una situación que es muy difícil y no sientes nada de ansiedad o preocupación pues quizás algo no está bien o sea es normal por un sentido ahora cuando eso se vuelva algo recurrente o algo normal en tu vida no dios no nos diseñó para eso no nos diseñó para que constantemente estuviésemos llenos de ansiedad en mi caso no sé si es una combinación desde chiquito donde fue genético que yo siempre fui y quizás la personalidad un poquito más acelerada o haciendo cosas así que me causaban un poquito más de estrés pero aunque incluso el compromiso que aceptaba quizás era mucho de lo que mucho más de lo que debía haber aceptado pero es una combinación para mí entonces pero también creo yo que hay un elemento espiritual a la salud mental en mi caso sí siento que cuando enfrentaba momentos de confusión especialmente a una edad tan temprana dios me invitaba a doblar rodillas entonces cuando volteo a ver mi historia y veo esas temporadas quizás un poquito más desafiantes donde no tenía las respuestas no estoy ni seguro qué está pasando dios me invitaba a correr hacia él y dios utilizó eso en mi caso para profundizar mi relación con él y obviamente es un proceso donde cuando te acercas más a dios cuando corres en desesperación a dios y independencia ahí es donde dios empieza a desarrollar el músculo de tu fe y pues a lo largo de los años no es que ya llegué y ya jamás siento ansiedad pero pero he aprendido varias cosas que dios me ha enseñado y obviamente dios ha sido bueno para para hablarme para sanarme para darme sabiduría no solamente en su palabra sino gente alrededor mío también y poder tratarlo de forma como de forma holística de forma completa o integral no sólo la parte espiritual pero la parte física la parte mental los ritmos saludables en mi vida mis tiempos de conexión y mis tiempos de descanso también así que estaba aprendiendo mucho hábitos hábitos que que estés cultivando cosas que hagas frecuentemente cuando eso sucede por ejemplo si yo me siento ansiosa yo pongo una alabanza en momentos en donde me he sentido ansiosa voy y abrazo a mi bebé eso también me calma mucho recuerdo lo bondadoso que dios ha sido conmigo en mi caso pues me ha tocado luchar con el miedo en algunas oportunidades y ahí voy voy delante de dios y recuerdo el señor hizo de hecho escribo escribo dios hizo esto dios me dio un hijito cuando naturalmente no era posible estamos sanos yo hago eso busco a dios en oración y siento calma que hace carlos para lograrlo o sea cuál cuál es tu tu hábito claro mira hay muchos muchísimos es yo yo siento que soy muy intencional a la hora de lidiar cuando siento ansiedad o incluso siento que estoy luchando con mucha ansiedad hay muchas cosas que yo hago la biblia dice que cuando tú sigues a cristo tú recibes un padre que te ama y tiene un buen plan para tu vida pero también la biblia dice que cuando tú sigues a cristo tienes un enemigo que te odia y tiene un plan para destruir tu vida y el campo de batalla que el enemigo va a usar es tu mente la biblia dice que cuando tú tienes pensamientos cualquier pensamiento que tú tengas tú tienes que llevarlo cautivo a la obediencia de cristo entonces tienes que agarrar ese pensamiento y agarrarlo con junto a la palabra de dios y decir será que este pensamiento es verdadero o es falso el enemigo es el padre de la mentira y cuando quiere atacarte lo hará a través de algo que no es verdadero entonces cuando yo siento ansiedad o me siento ansioso preocupado temeroso incluso agarro ese pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a la palabra de dios y veo lo que me dice la palabra de dios que es la verdad de dios y empiezo a bombardear mi mente en mi caso pues como dijiste puede ser con música yo soy mucho de escuchar predicas tengo en mi lista de youtube una playlist privada que son las predicas que yo he escuchado una y otra y otra vez porque necesito predicarle a mi corazón y necesito predicarle a mi mente lo que es verdad muchas veces cuando siento temor o ansiedad es porque mi corazón o mi mente posiblemente se ha olvidado de lo que la palabra de dios dice que es verdad y tengo mis versículos también que yo necesito regresar salmo 23 jehová es mi pastor nada me faltará josué 1 8 porque mira que te mando que te esfuerces que seas valiente porque yo estaré contigo y pues así podríamos seguir y seguir pero vivimos en un tiempo donde escuchamos música podcast películas series hay mucho ruido eso 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 quería decirte cómo o sea cómo logras estar conectado todo el tiempo con dios si es si las redes sociales muchas veces se convierten en una distracción profunda o sea tu vida está tu trabajo a tiempo completo son las redes sociales es producir contenido y claro que sí es contenido que edifica es contenido que transforma pero te has sentido solo como peleas con eso claro bueno conectado te tienes que bueno cuando para conectarte con dios necesitas desconectarte de las redes sociales y de tu teléfono lo hace totalmente bueno uno de mis ritmos personales del teléfono obviamente con dios ese que estás conectado con dios sí totalmente no y yo soy muy intencional y eso no eso se ve diferente para todos pero de mis desde ya años creo que tengo ya más de siete años de intencionalmente por lo menos un día a la semana yo no estoy en redes sociales que intento limitar mi teléfono lo más posible y a veces hay temporadas donde yo me siento que estoy usando mucho las redes sociales y siento un impulso automático de agarrar mi teléfono y darle scroll y refresh ahí es donde yo no sabes que quizás vamos a hacer un día así un día no donde me tengo que retirar constantemente y esto lo ves en la vida de jesús jesús en su ministerio era un hombre que todo mundo quería pasar tiempo con él las multitudes estaban con él y jesús estaba donde las multitudes porque él amaba a la gente pero la misma vez la biblia una y otra y otra vez dice que jesús intencionalmente se retiraba a lugares solos para orar entonces si jesús se retiraba intencionalmente yo quiero hacer lo mismo y claro eso significa intencionalmente no usar mis redes sociales yo mismo me prohíbo me prohíbo por por un día entero y ese día para mí es un día para respirar para pasar tiempo con mi familia bueno para orar es mi es mi día de reposo realmente es un día donde incluso me rehúso a trabajar me rehúso a hacer algo que yo sé que podría causarle un poquito de cansancio trabajo a mi alma las palabras de afirmación creo que a todos nos gustan saber que cuando hacemos cosas positivas pueden dar fruto en las personas pero alguna vez te ha tocado hablarle cara a cara a tu ego te ha tocado ponerlo en su lugar muchísimo ahí hay una separadas en una en múltiples temporadas de mi vida han habido ocasiones donde donde dios me ha dado una convicción de que mi oración necesita ser examina dios mi corazón para que no haya nada impuro en él y muchas veces dios me ha hecho notar que que han habido temporadas donde claro mira tengo mucho tiempo ya queriendo compartirles el nombre de jesús a otros pero a veces encuentro en mi corazón quizás por inseguridad o por otra razón que no sólo quiero que la gente escuche el nombre de jesús pero pero también quiero que la gente escuche mi nombre y también como que me vean que que yo fui yo quien hice eso y quiero asegurarme que se sepan de quién quién está diciendo y y pues obviamente el llamado de seguir a jesús es seguir a cristo y cuando sigues a cristo te das cuenta que cristo siguió una cruz no puedes seguir a cristo sin tomar su cruz y el tomar tu cruz jesús dijo si tú quieres ser mi discípulo niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme entonces constantemente la vida del seguidor de jesús es una práctica constante de tomar tu propia cruz y cuando ves esos deseos o esas intenciones e incluso con motivaciones escondidas porque a veces decimos no estamos haciendo ministerio nos va bien estamos haciendo bien las cosas pero pero es posible que quizás dentro va a haber una grieta por ahí donde algo se esconde y traer eso a la luz y la biblia tiene una palabra para eso se llama arrepentimiento y es un cambio de manera de pensar y es constante no es no voy a decir que uy ya llegué y a mí honestamente yo disfruto ana decirle a la gente porque la gente me dice tú haces vídeos y todos hablas de jesús no yo 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 lucho y constantemente tengo que estar chequeando mi corazón y algo que me queda claro la biblia dice que es muy práctico mira la biblia dice que el que se humilla va a ser exaltado dios lo exaltará pero el que se exalte a sí mismo dios lo va a humillar yo prefiero la primera yo prefiero humillarme ahorita y que en su tiempo y en su misericordia dios sea quien me levante que a que yo sea quien me ponga enfrente y que me permita que mi corazón sea quien dirija o mi ego y que después venga dios en su misericordia y me humille así que me preguntaste cómo lo hago pues creo que es constantemente volver a algo que significa tener un llamado al seguir a jesús y obviamente en el libro en la primera parte especialmente hablamos sobre qué significa eso de forma práctica hoy en día y parte de eso es simplemente tomar tu cruz creo que entonces una de las formas en las que cuidas tu corazón y guardas tu corazón es siendo vulnerable hablando cómo te sientes examinando tu corazón diciendo cuidado con esto escuché una frase que dijiste que me impactó porque vemos a tantos predicadores a tanta gente compartiendo mensaje de esperanza mensaje de la biblia pero tú decías que es mucho más fácil hablar de dios que pasar tiempo con dios es mucho más fácil exacto estoy totalmente de acuerdo es más en muchas temporadas también yo encuentro que me encuentro hablando más de jesús que hablando con jesús y cuando ves en el evangelio que jesús es el llamado a sus discípulos eso me encanta porque creo que muchas veces se nos olvida esto jesús literalmente ahí dice el verso que jesús los llamó para que estuvieran con él y después fueran a predicar en otras palabras cuando hablamos sobre seguir a jesús pensamos que jesús nos llama y nos dice vas a predicar vas a hacer esto vas a hacer lo otro y la misión y es cierto lo vamos a hacer pero antes de que dios te llame a hacer algo él te llama a estar con él y el seguir a jesús no inicia primeramente con hacer algo o ir a hacer aquello o ir a predicar o hacer este ministerio el seguir a jesús inicia con estar con jesús jesús lo que busca primeramente es tu corazón antes de buscar lo que vas a hacer con tus manos él está buscando dónde está tu corazón entonces a la hora de de hablar sobre esto pues es necesario que no pierdas eso de vista con qué sueñas qué es lo que sueñas de aquí a 5 10 años cómo te ves me veo qué buena pregunta me veo con una familia más grande que me veo con más hijos y me veo haciendo ministerio en familia y me veo y mi sueño es que haya unidad de mi familia donde podamos ser una familia no solamente que comparta la palabra de dios con sabiduría a esta generación sino que también lo podamos modelar en casa aún en lo privado aparte de eso diría esto yo tengo una carga anna por esta nueva generación hay muchos cambios hoy en día respecto a las redes sociales la tecnología la ansiedad las influencias ideológicas de hoy en día que se están haciendo más y más populares incluso no sólo afuera de la iglesia sino adentro también y tengo una carga por esta nueva generación porque yo estoy yo personalmente y mi generación para arriba quizás hemos lidiado con varias cosas pero esta nueva generación les va a tocar un poquito más difícil porque todo está cambiando mucho más rápido entonces de aquí a 5 10 años yo le pido sabiduría a dios que me permita hacer una voz más que que ayude a estas nuevas generaciones a poder moverse en dirección en su relación con jesús a profundizar qué significa seguir a jesús y hacerlo de forma relevante actual y por misericordia y gracia de dios lleno del espíritu de dios para poder hacerlo bien sin duda temas difíciles como los que estamos viviendo en este tiempo de tanta confusión el tema de la identidad de género claro y tantas cosas te has puesto a pensar alguna vez quizás si yo hablo esto ha venido temor en tu mente me pueden cerrar el canal o cómo manejas ese asunto porque por encima de todo está el mensaje que desde muy jovencito dios puso en tu corazón para poder contarlo al mundo entero no pero me imagino que a tu mente llegan ese tipo de pensamiento como los manejas y qué piensas del porvenir porque esto cada vez está creciendo claro creo que por un lado yo quiero siempre ser fiel a mi llamado y quiero ser dirigido no por oportunidades sino por asignaciones y dios me dio una asignación quiero enfocarme en eso y si alguien me aplaude muy bien y si alguien no me aplaude está bien también entonces si cuando ves la vida de jesús te vas a dar cuenta que algunos decimos no jesús es un mensaje lindo muchos a muchos les gusta el jesús que predica de poner la otra mejilla y de perdonar a tu enemigo pero también vemos en la biblia que jesús era controversial que jesús causaba controversia con la gente y algunos se enojaban y algunos lo criticaban y algunos querían debatirlo y las multitudes se ponían nerviosas y la familia de jesús también estaba nerviosa entonces cuando ves que jesús enfrentó controversia es imposible que tú seas como jesús y que tú prediques lo que jesús predica sin enfrentar un poquito de lo mismo también entonces hasta cierto punto espera la controversia si tú sigues a jesús tiene que es cuestión de tiempo donde vas a esperar gente que se va a oponer a lo que estás diciendo también jesús dijo mira si todo mundo está hablando bien de ti tienes que tener cuidado porque así es lo opuesto de lo que les pasó a los profetas cuando predicaban la palabra de dios no eran personas populares ves la vida de los discípulos a todos los discípulos los mataron excepto a uno que fue exiliado pero no les fue bien en la historia han habido oposición es parte de nuestro legado como iglesia entonces por un lado muchos quizás dicen no es que si yo predico jesús puede incrementar popularidad posiblemente pero la misma vez puede que hay gente que se oponga eso pero cuando entiendes que ya tienes la aprobación de dios que tienes un llamado de dios cuando tú tienes temor de dios tu temor a dios elimina ese temor al hombre entonces ya eres libre para poder hacer aquello que dios te llamó a hacer y el espíritu santo te da una una valentía una seguridad de poder moverte hacia adelante y si alguien se ofende o incluso te dice algo te llama un hombre o que la multitud incluso porque vivimos en un tiempo de redes sociales o te cancelan está bien porque ya tienes la aprobación de tu padre y ves la vida de jesús antes de comenzar su ministerio cuando se bautizó con juan del bautista y hubo una voz que del cielo dijo este es mi hijo y en él me complazco si piensas sobre eso jesús todavía no había hecho milagros todavía no había comenzado su ministerio todavía no había muerto en la cruz para salvar a la humanidad pero ya tenían aprobación de su padre y todo estaba bien eso es suficiente eso es suficiente tengo en mi mano una joya tengo una perla valiosa estuve mirando los primeros capítulos por supuesto me enfoque en el capítulo 12 en el que dedica al tema de la salud mental sobre todo porque estos próximos episodios van a estar dirigidos a la importancia de sanar nuestra alma de sanar nuestro corazón acá está el libro quisiera que el autor nos contara qué vamos a encontrar allí que les recomiendes a las personas que están viendo de verdad puedo decir con certeza que es un material súper valioso no lo he terminado esto está nuevecito salió el 28 de mayo así que cuéntanos de este libro cuéntanos qué vamos a encontrar allí mira el libro se llama sígueme y viene de dos lugares sígueme es la invitación que jesús nos hace a nosotros de seguirle y esa es la invitación considero yo que es la invitación más radical y más transformadora de la historia y si jesús nos hace esa invitación y tú le has dicho que sí tu vida debería ser radicalmente diferente ahora habiendo dicho eso vivimos en un tiempo donde todos tenemos seguidores y todos somos seguidores entonces el seguir a jesús no es nada más ser un seguidor casual de algo que quizás incluyes en tu agenda o en tu día o algún domingo por tu semana o de vez en cuando el seguir a jesús no es eso el seguir a jesús es convertirte en un discípulo en un aprendiz alguien que hace tres cosas está con jesús es como jesús y hace lo que jesús hace ahora eso debería transformar cada área de tu vida entonces lo que exploramos en el libro hay cuatro partes mira la primera jesús y qué significa seguirle la segunda jesús sexualidad amor la tercera jesús popularidad y likes y la cuarta jesús salud mental y redes sociales entonces vamos a explorar habiendo dicho que una identidad en cristo significa estar con jesús ser como jesús y hacer lo que él hace qué significan esas tres cosas para el área en las áreas que mencionamos sexualidad amor sentimiento salud mental identidad popularidad y más entonces exploramos esos temas y jesús nos enseña cosas que frecuentemente chocan con lo que la cultura nos enseña por un lado tenemos la palabra de dios y por otro lado tenemos lo popular del mundo y mi idea en este libro es que la influencia de la palabra de dios en tu vida necesita ser más fuerte que la influencia de lo popular en el mundo en tu vida entonces cuando la influencia de jesús es más fuerte que la influencia del mundo en tu vida experimentas una vida libre y todo aquello que te tiene enredado que te tiene atado o adicción o una lucha o la misma lucha posiblemente con salud mental o ansiedad o con una inseguridad jesús te ofrece libertad en cierta ocasión jesús dijo yo he sido ungido por el espíritu santo para proclamar libertad y traer libertad a los oprimidos entonces independientemente de cuál sea tu lucha jesús puede hacerte libre wow tremendo súper poderoso ser como jesús estar con jesús y hacer las cosas hacer lo que jesús hace quiero agradecerte carlos por este tiempo especial qué bendición tenerte en dentro de este espacio dentro de esta segunda temporada de detrás de la escena el podcast dejo las cámaras para que tú te despidas con un mensaje a esas personas que quizás están luchando con el tema de identidad o que han luchado con humillación que han luchado con el temor con tantas cosas que no les permiten llegar al cumplimiento de eso que dios ha prometido eso que dios ha soñado para ellos esa parte que como humanos nos corresponde porque el señor nos ha dado todo para lograrlos pero siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer sí claro mira una palabra que dios sigue usando una y otra vez cuando dios te da un llamado es normal que puede que te dé un poco de miedo porque dios no te va a llamar a hacer algo que tú puedes lograr en tus propias fuerzas sino que te llama a hacer algo que él va a lograr a través de ti entonces una palabra que a mí constantemente me anima es josué 1.8 que dice esfuérzate y sé valiente porque yo jehová estaré contigo y cuando lees el contexto te das cuenta que dios se lo dice a josué como tres veces y le dices esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente y algunos dicen por qué será que se lo dijo tanto sabes por qué porque josué se sentía débil y temeroso débil y temeroso débil y temeroso entonces ese eres tú necesitas saber que uno la presencia de dios irá contigo donde quiera que tú vayas y si dios te llamó a hacer algo él te llenará de su presencia y su poder para que tengas la capacidad y la fuerza y el poder para hacerlo y dos si dios comenzó la obra en ti él va a ser fiel para terminarla así que adelante ánimo dios te llamó para el tiempo en el que estás no es un accidente no es una coincidencia y nos vemos en el campo de batalla seguro que sí gracias carlos gracias por este tiempo y gracias a ti por acompañarnos quiero invitarte a que compartas este contenido estoy segura que va a bendecir a muchas personas nos vemos muy pronto